Y Marcelo Lista tiene que hacer el recorrido, él personalmente, sin cadetes, sin empleados, nadie tiene que saber. Y cuando Alberto dice, nacionalicen y despachen, lo ven y tienen que poner el gancho y salen los camiones como golos de lina. Porque si no me voy a acordar de los ocho años y me olvido del objetivo y lo rompo a todo, lo rompo a todo y lo parto como un queso y me chupa la pija todo. Y decide a Marcelo Lista, vos fuiste a ver a un asesor y lo miras a los ojos y le decís, yo quiero la verdad acá delante de Paulucci, decime si no fuiste a la dirección a hablar con un asesor, este hombre al final maneja todo, yo quiero saber si realmente es la voz del jefe o no es la voz del jefe, vos fuiste a preguntar esto, sí o no. Si te llega a decir que no, me avisás y yo lo cito a mi despacho. Ya te lo digo que no. Ya te lo digo que sí. ¿Que sí? O sea, habló con Mariano, Mariano me dice, yo no te puedo contestar, lo que no sé. Si querés te consiguió una audiencia, no, 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 no. ¿Sabe qué me dijo el jefe? Sé duro, enérgico y operativo. Y no le creas a nadie. Acá son todos traidores y todos se venden por un queso. Cuando Pallucci no te daba pelota, porque le habían apretado el AFI, lo había operado fulano, me dijeron los nombres y todos los que lo operaron. Después, cuando yo le mandé el coso a la izanata, le pusiste los puntos, y en él le puso los puntos, bajó tres cambios y cuando yo le serví el mate cocido. Te lo entregué como un pancho, ¿verdad? Sí, vino como un pancho. Bueno, estuvo dos horas avanzando en tu casa, no le saqué el rigor, la pi del culo, me dijo. Tenerlo con la pi en el culo. Donde se debía me avisás, que yo lo encarrilo. O le pego un bife. ¿Vos me escuchás? Entonces, si todo esto me bajó y qué sé yo, me dijo, porque yo ya tengo la letra, sé cómo está la historia. Que iban a abrir actas, que se yo, hijo de mil putas, si durante 12 años me salían al alta para hacer aviones. Ahora me vienen con que vamos a ver, que esto, que las pelotas. Vamos a ver. Esto lo hicimos para guardar la forma. A partir de ahora me tienen que demostrar que juegan para mí.